Amigos, imagínense que nosotros nos vinimos a grabar y ahora miren a este Por allá, por allá, es que haciendo café Usted parece un viejito siempre tomando sinto en todos lados Ay, pero es que la ocasión nos merita Porque vamos a grabar una moto con mucha historia Para eso nos tenemos que remontar al año 1992 Cuando el amigo Arnold estaba haciendo la película de Terminator Y dijo, no weón, yo a qué moto escojo para esa película Yo no sé Entonces cuando eso, Harley estaba pues pegándose o qué Y el parcero dijo, a mí me gusta esa moto A mí me gusta la Fat Boy Vamos a ver la Fat Boy, vamos a verla Aquí no hay tiempo de pensar Aquí no hay tiempo de pensar, aquí no hay tiempo de procesar nada así con tiempo No, hay que tocar rapidito y por eso vinimos a Mano Esta moto es más pesada que la del video anterior Ustedes se preguntarán, ¿cuánto peso es una Fat Boy? A ver Ay, pero no se siente casi Es que son motos que tienen toda la gravedad aquí abajo Entonces es demasiado lineano cuando usted se monta A ver, no me tocó hacer esfuerzo para pararlo Una moto Que tiene un motor muy clásico de Harley Que es el famoso Milwaukee 8 Este, en este caso, 114 pulgadas ¿Cuántos son 114 pulgadas aquí en Colombia? A mí no me hablan pulgadas A mí me hablan centímetros cúbicos 1868 centímetros cúbicos En esta cosita que pesa 317 kilogramos Ojo Tiene una capacidad de tanque mucho más considerable que las otras Son como, son como casi 400 kilómetros de autonomía Pero desde tanquea, ¿por dónde es? Vea, aquí tiene un relojito que es un poquito más, más analógico Sin embargo, lo combina con este otro reloj LSD Creo que es el LSD, no estoy seguro Que no la podemos prender Pero pase Esta gente sí nos catima en todo el diseño de la moto Esto es una belleza, está puantadito con Fat Boy Los controles son un poquito más normalitos No tiene regulación de levas Pero aquí sí tiene pues el tema de estacionarias El centro de edificios sociales No estoy seguro Ah sí, aquí tiene control crucero Por aquí está que es un crucero Y se ve demasiado impolento La gente te preguntará Oh, ¿y qué es el control crucero? Cuando usted coge la autopista en Medellín, Bogotá No, es más La autopista aquí al sur A la estrella Cuando usted se va para la estrella Usted empieza a subir por Soya Cuando pasa todo ese tema de Beijing Empieza a coger por allá Por la terminal del norte Que eso es eso recto Usted va por allá a 80 Usted dice, por aquí puede ir a 80 Porque fue a unas cámaras Cuando usted esté en la 80 Le da el botoncito Suelta el acelerador Y ella se va a 80 tranquilamente Si usted está al acelerador Ustedes todo bien Bien Lo más característico de estas motos Es el diseño que le metieron al chasis Tiene un nombre muy sofisticado Que se llama el soft tail Eso es un chasis Que es todo esto, ¿cierto? Lo característico del soft tail Es que Todo este basculante aquí Está agarrado De la suspensión que está aquí metida Entonces está casi Casi que acostada La suspensión viene aquí Justamente debajo De este acento así Eso es lo característico de esto Que es soft tail Fácil ¿Cuántos caballos y cuánta potencia Me vas a ver si me la compro? Son 94 caballos A las 5.020 revoluciones Potente Potente Pero lo más rico es Esto es que tiene más torque Que potencia Entonces tiene 155 newton metro A las 3.000 Como 3.500 revoluciones O 3.200 si algo Desde el principio Ya lo está entregando Todos mis amores O sea, ustedes de abajo Ya eso me puse Tiene que agarrar De estas cosas Para que eso Lo mande Y usted se dice Para donde quiera Y el parrillo Ahora es de bastante Porque Hombre Las llantas Si me soportan Toda esa potencia Es que yo No sé Si eso me viene Con las llantas Delgaditas No le creo Por eso Harley Empezó a pensar Y dijo Vamos a meter Unas cosas A esa Pero gruesas Adelante Tienen una belleza De llantas 160 Que se ven Muy considerables Para su tamaño Y atrás Corra Corra Y atrás Tiene una 240 Parse Eso es una Hijo de perra Llantota No me alcanza la mano Ve Dos cuartos Son como dos cuartos Hijo de perra Llanta Entonces vamos a seguir Loreando Espera Espera Con ustedes El precio De una fat boy ¿Cuánto vale? ¿Cuánto creen que vale? ¿Cuánto le ponen? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Tienen un segundo Para pensar 5 segundos 5 4 3 80 millones 137 990 137 millones Por una joya De estas Clásica Biliar Blue Marca Biliar Azul Marca por Arnold Arnold Fue que dijo Vamos a potenciar Esa moto Es cierto Cómpresela Venga y cómpresela Aquí le dan Toda la asesoría Una atención muy buena Puede tomar tintico Agüita Agüita gratis Eso si no lo cobro Y pase Si recomendada Cómprenla Cómprenla Ah no Que es que me sobró Por haber un billetico De un negocio De una casita Que vendí Y estoy como en bala Y no me quiero comprar Un carro Y si compro una cosa De esta de mano Y sale muy cómodo Y salen a las rodadas Dejarle que hacen Jaa Ocho de horas Ayer les estaban viendo alumbrados Quien sabe mañana Cuando Y para donde irán Soliman Esa semana Escuché que van para Cartagena Y Barranquilla Yo me voy a ir a afeitar A ver si ustedes se suscriben Le dan like Y estos hueones Nos invitan a una rodada Chao Gracias por ver el video.